¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión quiero compartir con ustedes esta pieza que todo fan de Super Mario debe de tener en su colección y es nada más ni nada menos que el barco de Bowser lanzado por Jax Pacific el año... creo salió en este año y como podemos ver es el barco de Bowser con una figura de Mario y aquí está un poco de lo que viene a la caja de arte lo que incluye y pues vamos a abrirla sacamos lo que hay en el interior bueno aquí tenemos la cabeza de Bowser la cual pues es algo pesada como podemos ver tiene un gran detalle está bien hecha está excelente esta pieza esta es la que va en la parte delantera del barco también incluye una pieza de 2.5 pulgadas de Mario como ven pues viene todo bien sellado la figura tiene movimiento en sus brazos cabeza y nada más procedamos a seguir armando todo velozmente y nada más Y finalmente lo tenemos aquí terminado. Como pueden ver, es un gran barco, tiene gran calidad, gran detalle y cuenta con sonido. Bueno amigos, pues espero les haya gustado esta pieza, es un gran barco de Bowser, que debe de estar en su colección de Super Mario. Así que no lo dejen pasar, si pueden conseguirlo, adelante y no se van a arrepentir. Hasta la próxima.